Tu me le ves para atrás, sabes, porque aquí no hay que caer en cosas ni nada, sabes, de lo de hombre, óyame, hace 14 años, sabes que yo lo que estoy es, escucha, en hacer tu pueblo y eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, es la máxima expresión de mi alma, tu vida es tu frío, no 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 es tu frío. La sensación de la móvil. Ya. É que entendió, entendió. Mis hijos, ah, Dios me dio el don de inspirar, ah, yo lo quiero seguir manteniendo así, siguiendo el patrón de las personas, de los hombres con honor que me enseñaron a mí a cómo comportarme tanto en el negocio en la calle y en la amistad esas personas hoy en día no están aquí ¿entiendes? yo estoy haciendo honor a su enseñanza y nada nada personal, pero hace 14 años, ya se dijo ese código ¡Au! ¡Bye!